La reforma fiscal dos mil catorce generó más daños en el mundo, la formalidad de las empresas es una tarea peligrosa, la proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente mexicano, la transparencia gubernamental continúa siendo tal un lector fiscal, las leyes antilavado. Solo negocios radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada, contáctenos, correo electrónico, correo arroba solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com diagonal solonegocios.mx, twitter, arroba solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Gracias. Bueno, no estuve disponible, pero ya estamos aquí de nuevo transmitiendo a través de 1300 AM de las redes sociales de Facebook y de solo negocios radio, como cada lunes. Y seguimos transmitiendo, pues todavía desde, en este caso, las instalaciones de CONAFI, en donde seguimos resguardados en esta todavía alerta sanitaria, todavía alerta con las implicaciones que eso lleva para todas las empresas que están trabajando, que algunas de ellas están trabajando a medias, están trabajando con menos personal, todavía el personal que tiene algún, que es vulnerable, como personas adultas, adultos mayores, personas, mujeres embarazadas o diabéticos y demás, pues todavía no pueden estar trabajando al 100% en las empresas, todavía tienen que estar trabajando desde su casa. Esto ha ocasionado un costo muy alto para las empresas, ha ocasionado desembolsos que han tenido que hacer las empresas para poder iniciar operaciones. Los que ya están abrieron, los que ya están parcialmente abiertos, eso les ha ocasionado costos que no tenían previstos, que no se tenían presupuestados durante el ejercicio. Sin embargo, los han tenido que hacer como desde los gastos por mantener la gel, compra de termómetros, compra de cubrebocas para todo el personal y todo ese tipo de desembolsos que pues ahora como empresas tenemos que realizar para poder trabajar y para poder trabajar parcialmente, ¿no? Sin embargo, pareciera ser que hay algunas autoridades que todavía no entienden que las empresas estamos así. Hoy veía una nota en los diarios nacionales en donde informaban que Hacienda en lo que va del año ya superó los ingresos fiscales, los cobros por auditorías a las empresas. En los programas anteriores les he venido mencionando este problema donde se están haciendo por parte del SAT muchas invitaciones a revisiones que como el SAT las llama son invitaciones, no son auditorías. Pero son invitaciones donde el SAT ya tiene detectadas discrepancias fiscales o aparentes discrepancias fiscales. Aquí yo quiero ser muy retrativo con ustedes, que no se asusten a la primera cuando vean esas invitaciones o cuando vean la información que les dan a través de esas invitaciones. Porque el SAT compara la información tal cual la obtiene de la base de datos de CFDI que ellos tienen, es decir, de la base de datos de facturas que emitimos o que nos emiten nuestros proveedores. Entonces, y esas facturas las compara contra lo que nosotros declaramos. Sin embargo, muchas de esas facturas que el SAT incluye en esa revisión que está haciendo ahorita de todas las empresas, o sea, no crean que es nada más de las grandes empresas o de las empresas chiquitas, la está haciendo de todas las empresas, se comparan cosas que no son comparables. Entonces, vaya, ¿qué significa eso? Por ejemplo, el SAT te dice, nosotros estamos detectando que tus proveedores te emitieron, por decir una cantidad, un millón de pesos en comprobantes fiscales. Y te pone el número de comprobantes. Te emitieron 100 facturas que equivalen a un millón de pesos. Pero tú en tus gastos declaraste 800 mil pesos como gastos fiscales. Entonces, aquí hay una diferencia, explícamela. Eso dice el SAT. Sin embargo, cuando ya se empieza a analizar la información, pues resulta que sí, que efectivamente tenemos un millón de pesos porque a lo mejor compramos equipo. Y ese equipo que se compró se va a depreciar. Es decir, no es un gasto completo. Quizás compramos un vehículo que costó 500 mil pesos y yo nada más estoy depreciando el 25% del valor del vehículo. Entonces, no van a coincidir. O, por ejemplo, en las personas morales tenemos lo que se le llama el costo de ventas. Que el costo de ventas, fiscalmente hablando, es lo que cuesta la mercancía que vendiste. Y fiscalmente es deducible hasta que tú vendes la mercancía. Es decir, si tú compras productos para venderlos, esos productos van a estar en un inventario que es un activo de la empresa. Es un activo circulante. Ahí tengo una mercancía que para mí es un activo a determinado valor, que es el valor de costo. Pero hasta que yo la vendo, ese inventario se convierte en un costo, en un costo de venta. Sin embargo, el SAT cuando hacen estas invitaciones, pues él va a ver que tú compraste mercancía o que tú tienes facturas por compras por una cantidad muy grande. Pero el SAT no sabe cuánta de esa mercancía que tú estás comprando a través de las facturas que detecta el SAT están en el inventario. Entonces, no podemos comparar la suma de las compras de mercancía contra los gastos fiscales que tú estás declarando. Entonces, esta discrepancia hace que los contribuyentes de entrada se asusten. Ya me ha tocado platicar con varias personas que el SAT les envió la invitación y ven la información que les entregan. Y luego lo dicen, no, es que está mal la contabilidad. Algo hicimos mal. ¿Por qué el SAT tiene esas diferencias? Pues sí, son diferencias. Inclusive cuando nosotros hacemos la declaración anual, hay una cédula de trabajo que se llama conciliación contable fiscal. ¿Por qué? Porque la información contable no coincide con la información fiscal. Entonces, quitas algunas cosas, algunos conceptos que no son fiscales y agregas algunos conceptos fiscales. Y también por el contrario, quitas algunas cosas que son contables y agregas algunos conceptos que son contables pero no fiscales. Entonces, esa conciliación va a ser siempre que la información que tenga el SAT no coincida. Igual puede suceder con los ingresos. Sin embargo, sí hemos detectado que hay muchos problemas con la cancelación de los FDI. Hace dos semanas se los mencioné y lo quiero volver a tocar en este programa porque he estado viendo durante este mes anterior, durante el mes de junio, que como les digo, el SAT piensa que las empresas están trabajando al 100% y que no tienen nada que hacer sus contadores. Entonces, les está mandando estas revisiones. Y en estas revisiones les está pidiendo información del 2016, 2017, 2018, 2019. Y está comparando lo que se encuentra en los FDIs de su base de datos contra lo que ustedes declararon. Y muchas veces tenemos facturas que se hicieron en algún momento y se cancelaron porque hubo un error, porque la factura se sustituyó, porque no me la pagaban y el proveedor me dijo, ¿sabes qué? Cámbiame la factura para pagártela. Cuestiones de ese tipo. Y esas facturas, muchas de esas facturas, pensamos que están canceladas. A veces las cancelamos en nuestro sistema contable o en nuestro sistema de facturación, pero no está cancelada en el SAT. O a veces nosotros enviamos la solicitud de cancelación con nuestro cliente y nuestro cliente por desconocimiento, por temor o por lo que ustedes quieran, nos rechaza la cancelación de esa factura. Y luego nos hemos dado cuenta que el personal de facturación o el de cobranza no le da la importancia suficiente y ahí lo deja. Tiene mucho trabajo, después la vuelvo a mandar, después le vuelvo a hablar, después la cancelo, la factura que sustituí. Y entonces esas facturas están generando discrepancias fiscales. Es decir, están generando que el SAT diga, tú tienes 5 millones de pesos de facturas emitidas, pero me declaraste nada más 4 millones y medio. Y ese sí es un problema. El problema de la diferencia en esa invitación que te pueda dar por los egresos, no hay mucho problema porque al final de cuentas nunca van a coincidir los egresos de los FDI con las deducciones fiscales de una declaración. Sin embargo, las ventas sí tienen que coincidir con tu, vamos a llamarle, con tu folio continuo, con tu consecutivo de facturas emitidas. Y aquí antes teníamos un control porque teníamos las facturas en papel. Y al final de cuentas, si yo cancelaba una factura, pues aquí tengo mi factura cancelada, mi hojita que dice cancelado, y no hay ningún problema. Se la recuperé de mi cliente. Inclusive, si por alguna razón se perdió una factura, todavía nosotros teníamos la oportunidad de poner una demanda. ¿Sabes qué? Tales facturas se extraviaron, están a tal nombre y lo que sea. ¿Eso con qué buscábamos? Que si mi cliente o alguien quería hacer deducible ese folio, pues yo me amparaba que ese folio me lo habían robado, se había extraviado y no había problema. Pero ahora con los FDI fiscales nos está generando mucho desorden. En lugar de estar más ordenados por tener todos los folios en una computadora, resulta que no es así. Resulta que a lo mejor el sistema de facturación se medalló un día y tuve que volver a capturar la información, se me perdieron algunas facturas y por error las volví a hacer. Eso es muy común, lo hemos detectado con varios clientes que suben un respaldo, las facturas no estaban timbradas según ellos, las vuelven a emitir y vuelven a timbrar facturas. Entonces no se dan cuenta que están repitiendo facturas. Y para el SAT son facturas que están pendientes, que están vivas y que pueden generar un pago de impuestos. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas invitaciones que está haciendo el SAT. Porque no está haciendo poquitas, no está haciendo 50, 100, 100. Está haciendo miles de invitaciones el SAT para que los contribuyentes se autorrevisen. El SAT sencillamente te dice, esto es lo que yo tengo detectado de facturación de los últimos 3, 4 años. Esto es lo que yo tengo detectado de gastos. Esto es lo que tú estás poniendo en tu declaración. No me cuadra. Y te invitan. Ahorita afortunadamente nada más acudes a la oficina, te entregan una memoria con la información. Pero en algunos casos, o antes cuando la situación lo permitía, te explicaban, miren, detectamos esto. Entonces cuando el contribuyente va, muchas veces se asusta. Se asusta porque piensa que la contabilidad está mal, porque piensa que lo van a multar, porque piensa, me ha tocado casos que no quiere el contribuyente porque cree que inclusive lo van a meter a la cárcel. No es así. Lo mejor es ir, acudir ante la seguridad, si me están haciendo esa invitación, revisar lo que me están pidiendo y entregarlo, justificar de la mejor manera posible. Con un papel de trabajo, una relación de las facturas vigentes. Si algunas facturas no estaban vigentes y no estaban canceladas, pues cancelarlas, para que nosotros le entreguemos y le aclaremos al SAT. O sea, la ventaja del SAT de hacer este tipo de revisiones es que no está iniciando oficialmente ninguna auditoría. O sea, esa información que te está dando es nada más así como de amigos. ¿Sabes qué? Encontré esto. Y al SAT le ha dado buenos resultados porque sin hacer una auditoría a fondo, ¿sí? Porque no es a fondo, realmente es nada más lo que baja el sistema automáticamente del SAT. O sea, te lo entrega a ti y tú sí te haces una auditoría a fondo. Y entonces puedes encontrar diferencias. Hemos encontrado nosotros pagos que por alguna razón no estaban presentados, que se le envió alguna retención que no se metió de alguna retención de honorarios, de arrendamiento, que por algún descuido no se presentó. Y entonces en estas revisiones las hemos encontrado. Y pues lo mejor es inmediatamente presentarlas y aclararlas y no pasa nada. ¿Y cuál es la ventaja para el SAT? Que deja sobre la, en la manga, como dice, como quien dice, esa información y después pudiera hacerte una auditoría en base a eso. Vamos a, vamos a un corte y regresamos ahorita después de este corte ya en la estación de radio y nosotros nos quedamos aquí en la, en las redes sociales. Regresamos. Gracias. Allá en cabina. Pues bueno, nosotros aquí estamos. Saludos a los que nos están oyendo. Saludos, Marta, qué milagro. Si es que todavía me estás oyendo ya desde aquellas tierras que ahorita no, no creo que ha dado un calor como el que está haciendo aquí, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos. Estamos tratando de, de informar un poquito sobre lo que está sucediendo, sobre las cuestiones fiscales. Ahorita voy a cambiar de tema. Voy a irme a un, a un tema que me han estado preguntando en estos días, que es sobre las prestaciones de previsión social. Espero sea un tema útil para muchos porque mucha gente tiene dudas en cuanto a las prestaciones de previsión social, que normalmente son las prestaciones adicionales que le damos a los empleados y que ahorita con todo esto de que no están trabajando, algunas, algunas empresas dicen, bueno, se lo sigo dando, se lo quito, ¿qué hacemos, no? Entonces, sí hay algunas, algunas dudas en cuanto a ese tipo de, de prestaciones. Entonces, vamos a comentar algo de eso y algunas otras cosas que me han preguntado. Quienes están aquí escuchándome con toda confianza, si tienen alguna duda, algún comentario, tratamos de verlo o si no lo, lo, en un siguiente programa lo podemos seguir, tomar. Normalmente lo que hago es eso, que lo que me comentan durante la semana, pues de ahí saco el material para, para los programas. Entonces, pues, pues saludos, saludos a todos. Y vamos a ver qué, qué más, qué más nos dicen ahorita o qué más vemos. Ahorita les comentaba en el primer segmento, el SAT rompió récord de auditorías y no tanto en número de auditorías, sino rompió récord en cuanto a, a los montos recaudados en esas auditorías. ¿Qué es lo que está haciendo el SAT? Bueno, pues el SAT está haciendo estas invitaciones para que te autorrevises y, pues, el temor de la gente de que no me vayan a multar, porque si tú pagas alguna diferencia que encontraste en estas invitaciones, no hay multas. Entonces, ¿por qué? Porque no es una auditoría oficial. Sin embargo, pues, sí se ha detectado, pues, algunas diferencias. Como les digo, algunos pueden ser errores, algunas son omisiones, algunas, pues, sí son de agrede, ¿verdad? Sí, sí hay contribuyentes que sí tienen omisiones importantes. Y, pues, al momento de que se hace este tipo de comparativos que está haciendo el SAT, pues, sí le resulta alguna cantidad a pagar que puede ser alguna cantidad fuerte en algunos casos. La mayoría de lo que hemos estado revisando, no hay ni cantidades a pagar. A veces solamente hay diferencias porque, como les decía, no estaban los FDI cancelados, porque no consideré alguna retención, cosas muy sencillas, ¿no? Que podrían aclararse y que, o sea, todo se va a aclarar vía correo electrónico. Es decir, tú le mandas al SAT al correo que te dan, tus comprobantes o aclaras las diferencias que tú detectaste que sucedió y eso. Ya estamos nuevamente en el aire, me comentan. Ya estamos transmitiendo otra vez en el 1300 de AM y seguimos aquí transmitiendo por las redes sociales. Quienes me están escuchando a través del Facebook y quienes nos están escuchando a través de las redes sociales de Solo Negocios, les decía que estábamos platicando sobre la nota que salió ahora en los medios nacionales, en donde nos dice que el gobierno federal está rompiendo un récord de ingresos a través de auditorías, ¿no? Como les decía ahorita, no todo es a través de auditorías en forma. Están utilizando mucho este esquema de revisión profunda, le llaman ellos, en donde hacen un comparativo de CFDI y pues sí, sí pueden encontrar diferencias, pero la mayoría son diferencias que se pueden aclarar. Solo que de entrada, pues como nos presenta la información el SAT, pues nos asustamos. Entonces, nos van a llegar a todos, nos van a llegar, yo creo, este tipo de invitaciones a todos, ¿eh? Porque todos tenemos diferencias por la forma en la que lo están haciendo. O sea, como les dije ahorita, ellos comparan los CFDI que te hicieron tus proveedores contra lo que tú declaraste como gastos. Y ya les he explicado ahorita, algunas de esas quizás son compras que todavía no deduzco porque todavía no las vendo, o son compras de activo fijo que voy a depreciar, por lo tanto no meto el valor total de la compra. Entonces, todo eso está generando diferencias y nomás hay que entregarlas. Lo que sí tenemos que tener cuidado, y va a ir cambiando poquito de tema con esto, son con las discrepancias fiscales. Llaman varias personas que me topo en la práctica, que me dicen malamente, obviamente muy mal, me dicen, es que yo solamente declaro lo que me pagan con tarjeta de crédito de débito. Y lo que me pagan efectivo, pues eso no lo declaro. Obviamente está mal, ¿verdad? Porque pues tenemos que declarar el 100% de los ingresos. Pero peor aún, o sea, el SAT ahorita, al momento de que se hacen las facturas de venta al público en general, o de las facturas normales, nosotros tenemos que poner cómo nos la pagaron. Y si únicamente tenemos puras facturas que dice que se pagaron a través de tarjeta de crédito, pues el SAT va a checar y va a decir, oye, ¿cómo es posible que este negocio, que está en un centro comercial, o vende algún producto que normalmente te cobra el público, o que no facturas a nombre de alguien, que son facturas público en general? Pero todas las facturas están únicamente con pagos por tarjeta bancaria. Pues llama la atención. Y eso prende una alarma muy fuerte en el SAT. Acuérdense que ya todos esos indicadores a través de la factura electrónica que tenemos que agregar son herramientas para que el SAT nos pueda revisar automáticamente. Prácticamente podemos decir que el SAT ya no necesita tener tantos contadores revisando. Porque ahorita quien lo hace son los sistemas. A través de los algoritmos le dices, a ver, ¿de este RFC qué facturó? ¿Cómo lo facturó? ¿A quién le facturó? ¿En qué coinciden? ¿Cuáles son clientes en común? Cosas de ese tipo. Entonces, así es como están saliendo estas invitaciones. Y es como tenemos que tener cuidado de no tener discrepancias. Porque por el otro lado, tienes pocos ingresos, pero resulta que estás pagando un carro, estás pagando un crédito hipotecario de una casa, tus hijos están en una escuela, compras boletos de avión porque te vas de vacaciones. Y que aunque ustedes no lo crean, aunque los paguen de contado o como paguen los boletos de avión, las aerolíneas reportan al SAT los boletos de avión. Es decir, el SAT sabe cuántos viajes hemos hecho, si fueron nacionales y si fueron al extranjero. Inclusive, no sé si se han fijado o si alguno de ustedes observó, cuando han hecho los análisis hace a principios de año, si es que no me equivoco, que salieron con lo de las empresas factureras y que detectaron varias empresas, despachos corporativos muy grandes en México, Guadalajara y Monterrey principalmente, que vendían facturas y que, por cierto, sus clientes por lo general son proveedores del gobierno, vendían esas facturas y detectaban, decían, este socio es el mismo socio de esta empresa, de esta empresa, de esta empresa. Y luego, esta persona ha hecho tantos viajes al extranjero, tantos viajes nacionales, compró tantos vehículos, o sea, toda esa información la obtiene el SAT de los puros CFDI. O sea, que si el secreto bancario, que si el notario, que si ahora lo de la ley de lavado, con los puros CFDI, el SAT tiene, no se imaginan, un mundo de información que a comparar y que está muy fácil, porque toda va ligada a tu RFC. Entonces, solamente se filtra todo por RFC y el SAT puede detectar todas esas discrepancias, como les dije, colegiaturas, perdón, pagos de tarjetas de crédito, todo eso hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque entonces generamos discrepancias que el SAT sí me podría revisar y me podría generar créditos fiscales. Recuerden que un crédito fiscal es una cantidad que yo le debo al SAT y se le llama crédito, obviamente, porque el SAT me está dando un crédito para pagarlo, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado porque estaríamos generando ese tipo de créditos fiscales. Y bueno, regresándome un poquito a los temas que tengo aquí preparados en la agenda, estamos también detectando que con todo este problema del COVID, pues hay mucha gente que está falleciendo. Y hay muchos, han fallecido empresarios, han fallecido industriales, han fallecido comerciales, o sea, está pegando. Son muchas las muertes y muchos de esos son gente que está trabajando, gente que es empleado, que tiene un negocio y demás. Y está sucediendo un fenómeno ahorita en México. Dice, en México fallecieron poco más de 30 mil personas a causa del COVID, hasta la información que tenemos aquí. Sin embargo, se están generando muchas pólizas, se están quedando muchas pólizas de seguros de vida de esas personas que no están cobradas. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, ¿por qué? Porque muchas veces los beneficiarios de esas pólizas de seguros no saben que son beneficiarios de un seguro. Entonces, fallece alguien. Acuérdense que ahorita si alguien se enferma por COVID, ¿qué va a suceder? Que lo van a internar y muchas veces ya no lo van a volver a ver. ¿Sí? Cuando ya se pone grave la persona. Cuando estamos ahí con algunos síntomas que empiezan la enfermedad, pues a veces nos hacemos un poquito locos y pensamos que vamos a salir. El miedo natural a las enfermedades. Pero, ¿qué sucede cuando ya nos vamos, se va esta persona grave del hospital? Pues ya se queda incomunicada o si la tienen que intubar o algo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que muchas de estas personas están falleciendo, pero no les dicen a sus beneficiarios que hay seguros a nombre de ellos. Que puede ser desde los seguros de los carros, del seguro de la casa. Algunos de esos lo que van a hacer es que la deuda se pague sola. Pero otros sí hay remanentes que pueden reclamar los beneficiarios. Hay muchos seguros que cuando tú abres una cuenta de banco, el banco te regala un seguro de vida. Este, alguna tarjeta de crédito que también incluyen seguros de vida. Hay empresas en donde les compran un seguro de vida a sus trabajadores. Entonces, si ustedes han llenado algún contrato de esos, ahí dice, ¿quiénes son tus beneficiarios? Pero cometemos el error de no avisarle a nuestros beneficiarios que ellos son. ¿Sí? No tenemos, como me decían, no tenemos ese folder rojo con toda esa información en caso de algún problema fuerte para que la gente acuda a ese folder y sepa, ¿sabes qué? Aquí están estos seguros de vida, seguros de gastos médicos, etcétera, que me pueden cubrir. Entonces, sí tenemos un problema que está surgiendo mucho entre el ámbito empresarial por todo ese tipo de... Porque al final de cuentas, el negocio se queda funcionando. Por ejemplo, los que son comerciantes, fallece el dueño del negocio. Ya me han tocado varios casos cercanos donde fallece nuevo el negocio, el dueño del negocio, pero el negocio sigue. Y sus descendientes o los empleados que lo están trabajando mientras, pues no saben ni qué hacer. Entonces, a lo que voy con este tema, es que la Conducef está ofreciendo un servicio que se llama CIAP Vida, con el que cualquier persona puede solicitar información que le permita saber si es beneficiario de algún seguro. Entonces, ¿qué sucede? Que si murió alguna persona, algún familiar cercano, que posiblemente tengamos nosotros un seguro de vida en nuestro nombre por la relación que teníamos, podemos acudir a la Conducef, se llena un formulario, se presentan identificaciones, etcétera. Y entonces ya nos dicen si hay algún seguro a favor de nosotros o de la persona que lo está investigando. Esto es importante porque se están quedando muchos, muchos seguros. Creo que por ahí tenía el dato. Déjenme ver cuánto era el dato. Se están quedando... No, no lo tengo aquí a la mano. Pero hay muchos seguros que se están quedando sin cobrar. Y el problema es que todos esos seguros van a prescribir y nadie los va a cobrar. Y pues al final de cuentas, se estuvieron pagando y pues no es justo que se pierda ese dinero por desconocimiento. Pero sí es un problema que estamos teniendo ahorita, que estamos detectando también. El otro problema, pues es el que viene de qué va a pasar con la herencia, por decir de alguna manera. Pero con la herencia fiscal, mucha gente creemos que ya falleció la persona, pues ya no le debemos nada al SAT. Y si le debía al SAT, pues ni modo, ¿verdad? A ver cómo le hace. No, quiero que sepan que no. Que cuando fallece una persona, se tiene que empezar con todo el juicio sucesorio y se le tiene que avisar al SAT que se inició el juicio sucesorio y quién es la albacea. Porque el SAT lo que va a revisar es que sí tiene créditos. Y si la persona que falleció tiene propiedades o tiene cuentas bancarias y demás, antes de repartir esa masa hereditaria que se determine, también va a haber deudas que se tienen que cubrir. Entonces, primero se le tendrá que pagar al SAT los créditos fiscales que se tengan pendientes y se van a disminuir de la deuda. O sea, por ahí estaba leyendo en un artículo que hay deudas que inclusive se pueden heredar porque te heredan obligaciones, pero también te heredan algunas responsabilidades. Y ahí es cuando uno puede tener el derecho de aceptar o no esa herencia. O sea, yo puedo decir, ¿sabes qué? Te están heredando esto. Ah, pero también se debe esta parte. Entonces, podemos decir, ¿sabes qué? Yo no acepto esa herencia y me quito el problema de que me vayan a pasar alguna deuda. Por lo general, lo que son casas, carros, tarjetas de crédito y eso, hay un seguro que automáticamente la cubre. Pero los créditos fiscales no o algún otro tipo de crédito mercantil pudiera estar que no esté protegido, pues también podría ser un problema. Entonces, tenemos que estar muy pendientes, quienes estamos al frente de un negocio, de crear ese folder rojo, por decirlo o por llamarlo de alguna manera, con la información de números de cuenta, de números de seguro, de beneficiarios, de contratos que tenemos pendientes. Vamos a un corte y ahorita seguimos platicando de este tema. En cabina. Gracias. Pues así están las cosas. Estoy tocando estos temas. Como les decía, me gusta tocar los temas de lo que va sucediendo entre programa y programa. Y sí he estado viendo mucho que se están dando estos casos que cada vez me preguntan más qué pueden hacer bajo esas circunstancias. Modifico aquí la temperatura porque está haciendo mucho calor. entonces estamos viendo que sí está sucediendo mucho ese tipo de situaciones que los que los empresarios pues desgraciadamente también hay gente que está falleciendo y que tiene un negocio y puede ser por el COVID que ahorita es lo que está funcionando o lo que está pasando más, pero pueden ser por muchas otras cosas. Saludos, Thor. Buenas. cualquier cosa que quieras aprovechar ahorita de los cursos que hay pendientes en cámara me puedes aquí mandar que me manden un WhatsApp y lo lo menciono para que pues se se haga esa difusión con toda confianza. Entonces les decía que ya estamos por regresar. Les decía que sí me he estado topando con muchos clientes o con algunos clientes o me preguntan algunas personas qué hacer en estos casos y la verdad es que esta es una información o algo que normalmente no tenemos en cuenta que queremos ya vamos para el radio listo buenas tardes estamos de regreso ya a la mitad del programa ya estamos a la mitad del programa estamos transmitiendo por el 1300 de AM gracias a quien nos están escuchando y también a quien nos están escuchando aquí a través de las redes sociales tanto de Solo Negocios como de de Conafi mi red personal de la red de la estación y bueno esto me da gusto que cada vez más gente me escucha más personas me escuchan y me hacen preguntas no siempre le hacen las preguntas aquí después me preguntan y me dicen oye el otro día tocaste este tema en el radio o tocaste este otro tema o quisiera abundar en algún tema y eso es lo que después yo traigo aquí con ustedes y lo voy platicando porque siento que son cosas yo les digo como cultura general empresarial lo que yo quiero es que tenemos que conocer algunos datos básicos quienes tenemos un negocio la mayoría de las personas que empiezan un negocio no todos tienen una carrera administrativa o contable muchos son ingenieros muchos son arquitectos doctores y demás y desgraciadamente en nuestra formación académica o educativa que tenemos no nos enseñan cómo funcionan las empresas no nos enseñan cómo se pagan los impuestos de manera general y todo mundo tenemos que pagar impuestos entonces falta eso y lo que he estado tratando de hacer es cuando me hacen alguna pregunta bueno abundar de manera general en el tema no irnos a lo que dice la ley dice esto exactamente y este artículo y este artículo porque nadie son muy o sea qué caso tienes que te aprendas todos los artículos de memoria o que ahorita yo les diga todos los artículos de las leyes y si lo que importa es saber que tenemos que cumplir con ciertas cosas y les comentaba yo el otro día yo prefiero guardar ese espacio de mi disco duro acá arriba para cosas más útiles que saberme los números de los artículos pero sí tengo que saber o interpretar lo que quiere decir la ley y cuáles son mis obligaciones y entre estas obligaciones bueno tenemos también algunos derechos o beneficios que pudiéramos tener y para cerrar un poco ese tema porque quiero hablar de otro que también está sucediendo ahorita que es la previsión social como resumen los invito a todos los que tienen un negocio o inclusive si eres asalariado o si eres empleado de alguna empresa a que hagas tu folder donde estén tus papeles y tus seres queridos tu familia o algunos amigos inclusive de gente de confianza le digas ¿sabes qué? en tal lugar hay un folder con la información de mis seguros del seguro del carro el seguro de vida el seguro de gastos médicos porque a veces somos el hombre orquesta ¿no? en el negocio y nosotros mismos contratamos el seguro nosotros mismos lo pagamos pero no le decimos a nadie y entonces está sucediendo esto que es un fenómeno que hay ahorita en las aseguradoras por eso se está poniendo a disposición de los usuarios este servicio de detectar en qué si soy beneficiario de algún seguro ¿no? porque está sucediendo que se están quedando muchas pólizas sin cobrar muchas pólizas de seguro que nos están cobrando porque los beneficiarios no saben que son beneficiarios de un seguro entonces los invito a hacer ese folder yo creo que ahorita en el otro programa también lo mencionamos pero voy a decirles son dos folders los que tenemos que tener este que es cuestión personal que es cuestión de salud por salud por seguridad económica inclusive para mis beneficiarios pues hay que decirles oye te puse cuando abrí una cuenta me dieron un seguro de un millón de pesos y tú eres el beneficiario y que sepan ¿verdad? porque si no ese dinero se va a perder y el otro folder que tenemos que tener las empresas que yo he detectado es el folder de los activos fijos que inclusive bajo una circunstancia como esta que les estoy platicando si no tenemos bien identificados los activos que tenemos pues va a estar difícil hasta para hacer la masa hereditaria en dado caso que se tenga que hacer entonces ¿cuál sería? ¿a qué me refiero con ese folder de activos fijos? es muy común que tú compras en la oficina computadoras escritorios el carro los mini split el aire acondicionado etcétera entonces tú anexas a la contabilidad la papelería y ahí va la factura que compraste en donde lo hayas comprado sin embargo si el día de mañana hay un percance hay un este un incendio que no vaya a ser cualquier cosa que suceda en la empresa lo primero que te va a pedir la aseguradora pues son las facturas de tus activos de tus bienes que tenías en el negocio pero resulta que con el paso del tiempo estuviste mandando las facturas a la papelería contable ¿por qué? porque la ley dice que tienes que tener ahí las facturas que ahora ya son ya son digitales pero aún así a veces nos entregan una factura con indicaciones o con algún sello y lo mandamos ahí y entonces ¿qué sucede? que no sabemos realmente cuántos activos fijos tenemos sabemos los que están registrados en la contabilidad y luego malamente muchas personas compran a lo mejor una computadora y dicen no sabes que esa no la metas como activo fijo métela como gasto entonces no la tenemos ni siquiera registrada dentro de nuestros activos fijos o peor aún con el paso del tiempo cambiamos de persona física a persona moral o el nombre el negocio cambió de nombre y antes estaba nombre mío pero por lo que ustedes quieran se hizo lo puse a nombre de mi hijo y empezamos de nuevo pues sí y las facturas de todos los activos ¿dónde están? entonces yo he detectado dos cosas en esa situación que cuando ocurre algún siniestro o algún robo o algún problema con una inundación o lo que sea y quieres cobrar el seguro tienes que tener esas facturas y no las tienes y dos que es ahorita la más importante el artículo 69 dice que es el artículo que habla de las cuestiones de facturación falsa de los EFOS ese artículo dice que tenemos que tener la infraestructura o el equipo necesario para ofrecer para los servicios que estamos facturando lo que estamos vendiendo entonces resulta y vuelvo a poner el ejemplo que he puesto en muchos programas resulta que estoy facturando trabajos de herrería y yo no tengo en mi contabilidad registrada ninguna máquina de soldar entonces pues como diría el auditor ¿cómo es que tú estás haciendo trabajos de soldar de herrería y no tienes una máquina de soldar? entonces ¿qué está haciendo el SAT? que cuando hace cualquier revisión ahora sí revisión no las invitaciones que está haciendo cualquier tipo de revisión hasta inclusive cuando solicitamos una devolución de un saldo a favor como el IVA que está sucediendo mucho actualmente dentro de los primeros papeles que nos va a pedir es una relación de los activos fijos que tienes y en qué los usas en qué proceso de trabajo lo usas entonces pues si soldamos si somos una herrería pues tengo que decirle tengo máquina de soldar tengo una máquina para cortar tengo una planta a la mejor eléctrica para cuando voy y hago las instalaciones ¿en qué proceso los uso? bueno pues con eso corto y soldo las piezas que instalo ¿no? entonces es importante que tenemos que tener esa relación he estado platicando con algunos clientes sobre todo cuando se acercan aquí a nuestro despacho para que iniciemos a llevarles la parte fiscal y les pregunto les pido esa relación de activos fijos y la verdad se me quedan viendo así como que ¿y este loco qué? o sea ¿qué cree que de de dónde la voy a sacar? pues imagínense que tengan un siniestro y de dónde le van a comprobar al seguro que tenían ustedes esos activos fijos o imagínense que mañana llegue una auditoría del SAT y te va a pedir esa relación y tú no la tengas ¿no? entonces ahorita de entrada si lo vamos apuntando yo les digo que tenemos que tener esos dos archivos independientemente de la contabilidad independientemente de lo fiscal uno es el archivo con todos los seguros que podemos tener contratos pólizas y demás y el otro es el archivo con todos los activos fijos para tenerlos perfectamente ubicados ¿sí? si los tenemos identificados pues sería lo mejor pero sí es muy común eso que el negocio va creciendo que el negocio va cambiando de nombres se hizo persona moral y demás y se nos van quedando rezagados cuando me ha tocado estar en la transición de una persona física a una moral de un cliente lo que yo acostumbro hacer es le pedimos al notario que haga un avalúo de todos los activos de la empresa para que uno de los socios o los socios si son familia los aporten en especie a la nueva empresa porque es muy común que cuando nosotros vamos con el notario el notario me dice ¿sabes qué? pues son mínimo 50 mil pesos y con eso puedes dar de alta a una persona moral y los tienes que aportar 25 mil y 25 mil no hay problema y ya entonces ¿qué pasa con tu nueva empresa? pues dice que vale 50 mil pesos pero llegas a las oficinas y tienen computadoras tienen equipo de transporte tienen maquinaria y todo eso no está registrado en ningún lado ¿sí? entonces pues es un valor que va a tener tu empresa que si tú se lo aportas como socio y le dices ¿sabes qué? yo voy a aportar 500 mil pesos en equipo inmobiliario que yo tengo pues mi empresa ya no vale 50 mil pesos ya vale 500 mil y si el día de mañana yo quiero ir al banco a pedirle un crédito pues tengo equipos y tengo un capital por 500 mil pesos entonces es importante que hagamos eso por control por control para caso de algún siniestro por información que nos puede requerir el SAT y por tener bien valorada nuestras empresas hace muchos años yo tomé una plática que le llamaban capitales muertos me llamó mucho la atención ese entonces porque los empresarios tenemos muchos capitales muertos es decir tengo una propiedad que por ahí la compré pero hicimos nada más no la puse a mi nombre todavía para no pagar los impuestos nada más tengo una carta poder donde me la vendió entonces esa propiedad yo no la puedo usar a lo mejor está rentándose o algo pero yo no la puedo poner como quien dice de garantía para que me den un crédito y con ese crédito comprar otra propiedad entonces yo estaría produciendo en base a mi capital entonces le llaman capital muerto porque no le estoy sacando provecho a mis activos fijos porque ni siquiera los tengo registrados entonces no valgo como empresa quiero pedir un crédito no me lo dan porque no tengo en papel no tengo activos suficientes para respaldar un crédito porque está en nombre de otra persona porque no está registrado dentro de la empresa porque lo compré cuando era la la empresa tenía otra razón social y no lo traspasé entonces estamos perdiendo y es una mala costumbre si nosotros que estamos aquí en la frontera vemos mucho como del lado americano es muy común solicitar créditos para tener capital de trabajo y poder funcionar y ustedes saben que quien tiene más garantías y necesita menos por decir el recurso financiero pues es más fácil que se lo otorguen o va a poder acceder a mejores tasas crediticias entonces si yo tengo maquinaria registrada si yo tengo propiedades registradas a mi nombre y activos registrados pues es más fácil acceder a todo eso ¿no? hasta para garantizar ahorita por ejemplo vamos a suponer cómo están las situaciones no puedo pagar los impuestos le pido una prórroga al SAT le digo sabes que te voy a pagar en parcialidades y el SAT me va a pedir que garantice esas parcialidades y lo tengo que hacer ya sea físicamente o lo tengo que hacer a través de de un de una fianza y la fianza me va a pedir pues garantías vamos al último segmento al último corte y seguimos platicando con el tema anterior déjenme aquí rápidamente contesto un mensaje marcando al teléfono eso de los capitales muertos es interesante voy a tratar de armar un programa sobre ese tema hace tiempo les digo me tocó escuchar esa plática que es algo cultural aquí en la en los mexicanos ¿verdad? en donde no tenemos la costumbre de tener todos nuestros activos nuestro capital bien identificado y obviamente eso hace que nosotros pues nuestra empresa no tenga valor y si mi empresa no tiene valor pues puedo acceder a menos a menos situaciones ¿no? algunos lo manejan este por ahorita me convencionan ahí dice capital de riesgo alguna gente dice no, no es que yo no quiero que mi empresa tenga valor porque si me demandan pues me lo puedo perder pues es algo ok pero pues es la empresa o sea para empezar hay que hacer las cosas bien para que no nos demanden que no estamos sujetos a cualquier cosa ¿no? a las demandas que más le tenemos miedo son a las laborales que es a las que menos deberíamos de tenerles miedo porque pues si cumplimos dentro de lo que cabe con todo lo que marca la ley pues no deberían de existir esas demandas afortunadamente los juicios laborales ya no son tan largos como antes que antes se llevaban años y terminaba perdiendo el patrón y hasta con la casa tenía que pagarles ¿verdad? y ahí es cuando hablan de algunas este tipos de estrategias o de formas de hacerlo pero si tenemos que tener mucho cuidado con eso ya estamos en el aire de regreso buenas tardes estamos entrando al último segmento les recuerdo estamos en solo negocios radio quienes me están escuchando y viendo a través de de las redes sociales buenas tardes quienes únicamente me están escuchando ahorita que van en su carro están en su oficina escuchándome pues mi nombre es Guillermo Soria y como a cada lunes estoy tratando de hablarles de temas fiscales que nos sirvan a los empresarios como una cultura general como una cultura general empresarial o sea lo mínimo o lo que tengo que hacer yo dentro de mi empresa para que mi empresa esté bien esté protegida esté cumpliendo yo con las leyes con lo que marcan las autoridades que ahorita si nos metemos a las redes sociales hay un mundo de opiniones está en la gente que pues nunca ha tenido una empresa quizás y dicen que los empresarios paguen y que los auditen y que le hace pues sí nada más que lo que no entienden muchas veces que en esas auditorías te hacen pagar impuestos sobre cosas que ni siquiera son utilidad por ejemplo están todas las partes todos los gastos no deducibles fiscalmente hablando pero que contablemente sí son deducibles como por ejemplo en las nóminas que es lo que voy a hablar en este último segmento están toda la parte de la nómina que es exenta para el empleado es decir que si yo le pago algo alguna prestación en la nómina que no le causa impuestos al empleado entonces parcialmente es no deducible para el patrón y eso no deducible para el patrón lo va a hacer pagar un impuesto vamos a suponer que soy una persona moral voy a pagar el 30% de impuestos para redondear vamos a pagar el 30% de impuesto pero voy a pagar el 30% de impuesto aun cuando eso se lo pagué a mis empleados se lo di en prestaciones aguinaldos algunas prestaciones que son exentas y me generan una utilidad fiscal y sobre esa utilidad voy a pagar ahora supongamos que por alguna razón se hicieron mal las cosas no se pagó y lo que sea y me revisan bueno pues aparte de que me van a hacer pagar sobre esa utilidad fiscal todavía me van a multar 40, 50 hasta el 60% de lo que no pagué todavía me van a cobrar recargos y actualización o sea intereses por los años que hayan pasado desde que me estén revisando que no quiere decir que o sea hubo un error no pude pagarlo porque la situación estaba difícil en el país como está ahorita cualquier cosa que pudo haber sucedido ¿no? sin embargo pues no es que yo no lo quiera pagar sencillamente no pude me llega una revisión de este tipo me hacen pagar eso pues quiebro cierro como empresa entonces tenemos que tener mucho cuidado porque se está polarizando mucho entre la gente que dice que el empresario pague y el empresario que dice oye si quiero pagar pero no es justo que me hagas pagar sobre ciertos conceptos que tú al SAT determinas que son no deducibles ¿por qué? pues porque me hicieron mala factura porque son prestaciones como las que decía ahorita porque no cumplen los requisitos porque a lo mejor compré un vehículo para la empresa que tiene un tope de deducibilidad de 175 mil pesos y el vehículo costó 250 mil entonces sobre esos 75 mil pesos que se excede el vehículo es no deducible y es no deducible la gasolina en esa proporción es no deducible el seguro del vehículo es no deducible la tarjeta de circulación porque la ley lo dice y me vas a hacer a mí pagar un impuesto sobre algo que sí es un gasto y que no tengo el dinero en la bolsa que yo no me quedé con una utilidad ni me la estoy gastando pero tú sí me haces pagar un impuesto entonces cuando no desconocemos todo eso es muy fácil que la gente opine que paguen los impuestos porque se están haciendo ricos espérate muchas veces el empresario no se está haciendo rico muchas veces el empresario se gastó todos sus ahorros en poner un negocio y por el desconocimiento de que estar cumpliendo con estas obligaciones tiene que pagar impuestos muy altos ¿sí? que no es que no los quiera pagar es sencillamente que tenía desconocimiento y que hizo gastos que no le dieron factura o como platicaba con una persona hace un mes están por hacer un negocio y ya empezaron a hacer gastos ya contrataron a un arquitecto para que les haga los planos ya compraron materiales ya compraron algo de equipo para la oficina pero todavía no tienen un RFC y sobre todo eso que compraron no tienen una factura entonces todos esos gastos son no deducibles no los pueden meter a la empresa sin embargo ¿qué va a suceder? pues que van a tener que sobre esos gastos pagar un impuesto pagar el 30% pues es como que injusto ¿no? es donde a veces nuestras leyes fiscales que yo insisto deben de ser leyes para regular para poner el piso parejo para todos los empresarios para que todos paguemos lo justo igual en la proporción del chiquito y del grandote pero lo justo sin embargo las leyes están hechas de tal manera que nos ven como que todos lo hacemos con el afán de hacer algo malo como empresarios y nos quieren cobrar y cobrar y cobrar y pues no no hay empresa que pueda tenemos ¿qué tiene que suceder? pues que las empresas tienen que subir mucho sus precios para tener una ganancia más alta para que puedan justificar la inversión y aún con todos esos gastos no deducibles para el que invierte sea rentable poner un negocio porque de otra manera tienes una utilidad pero se te van todos los impuestos esa utilidad y al último que invertiste los ahorros de tu vida resulta que termina el año y no tienes ganancia puro estrés envejeciste te hiciste más canoso y el negocio pues ahí está sobreviviendo ¿no? y como dicen ¿qué termina pasando? que el empresario en lugar de tener una empresa que le aumente su patrimonio tiene una empresa en donde él es un empleado más y donde él a veces ni siquiera cobra sueldo ¿por qué? porque tiene que cumplir con todas esas cosas entonces tenemos mucho que tener mucho cuidado este el tema que quería comentarles ahorita son el de las prestaciones de previsión social que viene a razón contra los gastos que hacemos en la nómina y que ahorita alguien me preguntaba oye en mi empresa se pagan bono de despensa sin embargo ahorita tengo algunos empleados incapacitados por las cuestiones ahora del COVID ¿se los tengo que pagar o no se los tengo que pagar? y entonces yo quiero hacer en este pequeño tiempo que nos queda un resumen de lo que es la previsión social y la previsión social son esas prestaciones que los patrones le dan a sus empleados para mejorar su nivel de vida pero se los dan por el simple hecho de que son sus empleados no se los dan por su trabajo ¿qué significa esto? yo les pongo el ejemplo de una beca si yo determino que a mis empleados les voy a dar una beca académica o les voy a comprar un seguro de gastos médicos yo no sé si mi empleado va a trabajar mucho o va a trabajar poco yo no sé si mi empleado va a faltar muchos días o va a estar incapacitado yo ya pagué esa beca yo ya le entregue esa beca para la escuela o yo ya pagué ese seguro de gastos médicos y no le voy a decir a mi empleado oye si faltan me tienes que devolver lo de los días que no veniste a trabajar porque pues lo estoy pagando ¿no? o sea eso ya se pagó y lo que yo busco con eso es que mi empleado pues mejore su nivel de vida que tenga acceso a educación que tenga acceso a mejores doctores o a salud o por ejemplo ya saben que si tenemos una enfermedad que no es un riesgo de trabajo que es una enfermedad común al empleado los primeros tres días no le van a pagar ese sueldo porque el seguro le paga a partir del cuarto día además le va a pagar únicamente el 60% de su sueldo entonces yo puedo decir como una prestación de mi empresa sabes que si te enfermas yo te voy a pagar esos primeros tres días como una prestación o yo te voy a pagar la diferencia entre lo que te da el seguro eso puede ser una prestación pero esa no se la estoy dando por su trabajo se la estoy dando porque yo quiero que mis empleados tengan acceso a un mejor nivel de vida ¿estamos de acuerdo? esas son las prestaciones de seguridad social entonces el seguro el IMSS el IMSS menciona que nosotros pagamos las cuotas o el salario base de cotización se forma con todas las prestaciones o con todo lo que le pago a un trabajador valga la expresión por su trabajo ya sea en dinero o en especie pero que sea por su trabajo entonces cuando yo le doy una prestación social se la doy porque es mi trabajador más no por su trabajo es decir no está condicionada o no puede estar condicionada a venir a trabajar entonces el bono de despensa es una de esas prestaciones de previsión social que yo se las doy pues para que tengan mejor alimentación es despensa ¿no? y tiene que cumplir ciertas reglas se pagan con el monedero electrónico cosas de ese tipo pero entonces si yo tengo un empleado que está incapacitado ahorita por cualquier enfermedad no nada más por COVID por cualquier enfermedad o también me preguntaban ahí es que tengo una empleada que ya está en el periodo de dar a luz de maternidad entonces no sé si tenga derecho a que le dé el bono de despensa si se lo tenemos que entregar porque si yo se los condiciono si yo esa prestación de seguridad social como el bono de despensa la ayuda puede ser una ayuda para maternidad ayuda para gastos funerarios becas deportes becas deportivas becas de artes de cualquier otra cosa que les ayude a mejorar su nivel y su calidad de vida y se las condiciono a que tienes que venir a trabajar o a que no faltes o a que si faltas te lo quito entonces pierden la característica de la previsión social y se convierten en una prestación que les estoy dando por su trabajo si estamos de acuerdo o sea si yo se las condiciono a venir a trabajar entonces se las doy por su trabajo y se las estoy dando en especie nada más que en lugar de darle dinero te estoy dando una tarjeta para que vayas al súper y compres mandado de todas maneras con el dinero vas a ir a comprar mandado entonces tenemos que tener cuidado porque si manejamos las prestaciones de previsión social en ese tipo van a suceder dos cosas primero van a causar impuestos para los empleados cuando se los doy como previsión social hay unos topes que están exentos que no les causan impuestos y que tú como patrón lo puedes hacer deducible pero si se los condiciono a su trabajo entonces van a tener que grabar para el empleado va a tener que grabar impuestos sobre la renta para el empleado pero aparte lo voy a tener que integrar en el salario base de cotización ¿y qué significa eso? bueno pues que el salario base de cotización se recalcula cada dos meses aunque tu empleado tenga un sueldo fijo vamos a suponer 200 pesos diarios yo cada dos meses tengo que recalcularle el sueldo para ver si le di alguna prestación adicional horas extras primas dominicales algún bono o alguna prestación que le condiciono a su trabajo y eso se va a promediar entre los días que trabajó de ese bimestre y ese va a ser su nuevo salario base de cotización para los siguientes dos meses y sobre ese salario base de cotización pues se paga el seguro social se paga el impuesto el infonavit y lo que es el rcb que sería el fondo para el retiro de los empleados entonces por eso es el otro día me preguntaba un cliente que tenía problemas con sus empleados porque dos empleados que ganan en su contrato el mismo sueldo tenían diferentes cuotas ante el IMSS a uno le estaban quitando más dinero en el IMSS y al otro le estaban quitando menos en el IMSS entonces ¿qué estaba sucediendo? que uno tenía un salario base de cotización más alto que el otro ¿por qué? pues puede ser por la antigüedad porque uno trabaja horas extras porque uno trabaja los fines de semana o días festivos cosas de ese tipo ¿no? entonces eso estaba ocasionando una diferencia en el salario entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque si no lo estamos haciendo que también me he tocado con muchas empresas que no hacen ese cálculo los contadores entonces estaremos omitiendo cuotas obrero patronales ante el IMSS y eso ocasionará pues después sanciones también entonces pues este es el mundo del empresario es el mundo de los negocios que mucha gente queremos estar en ellos porque nos da también muchas satisfacciones y sabemos que que el empresario que trabaja bien y de sol a sol como dicen muchas veces pues tiene esas satisfacciones ¿no? pero tenemos que conocer todos los riesgos que corremos y a mí se me hace muy mal que juzguen a los empresarios de entrada ¿no? de entrada los quieren ver como los malos cuando sabemos que en todo el mundo la economía los impuestos los pagan los empresarios es el pilar de la economía de cualquier país de cualquier país desde el industrial el agricultor el comerciante es el que genera los empleos y es el que paga los impuestos entonces lo que necesitamos por parte del gobierno es que nos apoye para seguir trabajando en el que nos apoye para seguir siendo productivos el que nos ponga leyes que nos regulen no que nos castiguen eso es lo que necesitamos como empresarios ojalá que en un futuro nuestra legislación vaya a cambiar hacia eso porque ahorita lo que estamos viendo pues es desgraciadamente lo contrario estamos viendo que cada vez hay más sanciones que cada vez nos ven como los malos de la película cuando no es así cuando al final de cuentas lo que queremos claro es ganar dinero ¿por qué? porque estás invirtiendo tu ahorro tu patrimonio estás invirtiendo me despido saludos a mis alumnos que también me están escuchando por ahí recuerden que esto no es personal son solo negocios mi nombre es Guillermo Soria nos vemos el próximo lunes gracias y hasta luego listo gracias Gracias.